Ya me aburrí, ya me aburrí de los malos ratos, yo ya me aburrí, ya me aburrí de tus pesadeces y de tu cría forma de vivir. Ya me aburrí, es que no te das cuenta que te amo con el alma, que mi llanto enmascara que te quiero conmigo feliz. Si tan solo pudieras de tu indolencia olvidarte y sonreír como cuando te conocí. Pero ya me aburrí, ya me aburrí de los malos ratos, yo ya me aburrí. Ya me aburrí, ya me aburrí de tus pesadeces y de tu cría forma de vivir. Ya me aburrí, es que no te das cuenta que te amo con el alma, que mi llanto enmascara que te quiero conmigo feliz. Podrías callarme con un beso y sanarme porque alguna vez sentiste también. Es que no te das cuenta que si sufres porque necesito aire tu consuelo hoy aquí. Ya me aburrí, pero ya me aburrí, ya me aburrí, ya me aburrí de tus pesadeces y de tu cría forma de vivir. Ya me aburrí, ya me aburrí, ya me aburrí.